Expertos recomiendan a los pereiranos y risaraldenses ahorrar parte de las remesas. Las remesas no están siendo ahorradas por los receptores y tampoco invertidas en la educación para formar capital humano calificado, que es lo que necesita la región, para disminuir las altas tasas de desempleo. No todo lo que se recibe por remesas es para gastar. Eso no forma parte del ingreso permanente y las familias acá en Pereira debemos mejorar el ahorro de buena parte de esas remesas. De manera que cuando llegue la época de vacas flacas podamos recurrir a esos ahorros. Una recomendación desde el Banco de la República para Pereira es buscar otras alternativas económicas aparte del café y el comercio. Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, explicó que es muy importante no basar todo el tema económico en el café y el comercio, ya que son poco estables. Risaralda no había entrado todavía a la etapa poscafetera, precisamente porque a pesar de haber disminuido el café, su participación en el producto interno regional de una manera sustancial, no solamente a partir del rompimiento del pacto mundial del café del año 89, sino desde mediados de los 70, no ha generado un incremento compensatorio en actividades de más valor agregado. La respuesta ha sido centrada especialmente en el comercio y el comercio per se no es una locomotora, como hoy suele decirse. El comercio se monta en las locomotoras para que sea próspero y para que crezca, pero aquí no está montada una locomotora que haya sustituido al café. Esa locomotora definitivamente tiene que concentrarse en lo industrial, en el valor agregado, en la sofisticación de la producción. Eso es competitividad y eso es lo que le puede dar respuesta a una región que requiere urgentemente salir del atraso en materia de empleo.